muy buenas me presento soy texford y estaré a los mandos pues bienvenidos a nuestra serie de victoria 3 gente bienvenidos de vuelta a nuestra aventura con argentina y bueno vamos a seguir por aquí tal y como lo dejamos al final del episodio anterior vale que bueno nos quedaron aquí unas revueltas después de haberle robado las malvinas a islaterra así que estamos de vuelta papá estamos de vuelta con todo el mundo vamos vamos a terminar esta que esta rebelión vale guerra de secesión porque además tenemos la economía bastante jodida vale tenemos la economía bastante jodida de todo lo que de toda la guerra con inglaterra con eeuu y ahora bueno pues la revuelta esta vamos a arreglarlo esto más o menos rápido tenemos este aquí lo podemos poner en este frente que no hay nadie verdad aquí estamos avanzando por todos lados creo que sí creo que en el resto de sitios estamos avanzando correcto bueno pues esperamos terminar con esto rápido vale porque tenemos algún que otro problemilla también debería poner un momento aquí decreto 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 represión violenta ahora no podemos poner la guayán son 100 de autoridad es verdad es verdad se me había olvidado son 100 de autoridad 75 que es lo que era 75 la campaña fomento inmigración no a no ya están 100 también vale vale pues nada venga vamos al lío vamos a seguir con esto vamos a seguir con esto tengo puesto unos cuantos puertos vale para arreglar un poco el tema del acceso al mercado tenemos puesto y unos cuantos puertecitos y como es normal también vale el juego estas alturas en velocidad tope tampoco que pasen muy muy rápido pero bueno ya estamos acostumbrados y de todas formas va bastante mejor que las primeras versiones pero sigue sigue la guiando un poco el movimiento de personas a estas alturas mira no llega la defensa en profundidad que nos estaba llegando por difusión más 30 por ciento de defensa del ejército y menos 5 por ciento de pérdida de moral así que bueno eso nos estaba llegando por difusión ahí no tenemos mucho que rascar la verdad ahí no tenemos mucho que rascar al respecto a eso y simplemente la revuelta pues la estamos arrasando vale no no hay mucho misterio estrategias de vías marítimas bueno no es lo que estaba deseando y ahora mismo digamos que no es lo que estaba deseando eso y aquí firmar la paz vale cuando quiera aplastar la revuelta amazónica cuando él vaya queriendo pues ya va dando la paz mientras tanto le voy partiendo la cara aquí tan rica mente aquí de hecho ni siquiera tenemos defensa aquí estamos avanzando totalmente gratis aquí abajo sí que tienen un poco de defensa pero vamos nada y aquí nada tampoco no tiene entre tres batallones por aquí dos por allí muy poca cosa muy 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 poca cosa aquí se ha juntado ya este frente bueno anexionar súbdito rusia anexionar bélgica jopo rusia anexionar bélgica tío vaya el mundo vaya el mundo en el que vivimos está cerca ya de aceptar la paz está cerca ya de aceptar la paz yo creo que a lo mejor el terminar esta batalla de aquí arriba a lo mejor terminar esta batalla ya podríamos si ya podemos aplastar la revolución venga ahí está aplastamos la secesión a la secesión aplastada tomar por saco y chavales aquí estamos 100% recuperados con argentina a tope vale argentina topísimo es verdad que hemos sufrió bastante con la la guerra está que ha sido bastante dura como ya digo contra gran bretaña eeuu y además la pandemia de gripe tíos hasta bastante jodidillo hemos bajado un poco el nivel de vida pero bueno 133 millones de pib 62,7 alfabetización no está tan mal bueno bueno nos estamos recuperando y ha habido un cambio de gobierno y vamos a aprovechar vale vamos a aprovechar que ha habido lecciones y también un cambio de gobierno tenemos en el gobierno mismo la población rural la iglesia católica los sindicatos y no me preguntéis por la mezcla gobierno inaceptable ha bajado tendríamos que dejar sólo los sindicatos bueno vamos a intentar aprovechar para pasar tenemos aquí por ejemplo la educación secundaria o de educación primaria perdón obligatoria la podríamos intentar pasar y lo otro que teníamos para pasar que eran mujeres propietarias derecho de reunión esto expresión protegida vale que nos da más 25 por ciento de difusión tecnológica así que yo creo que eso va a estar bien no yo creo que eso va a estar bien vamos a vamos a intentar la expresión protegida a esto se opone uff vale espérate 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 población rural fuerzas armadas iglesia católica pequeña burguesita se opone todo el mundo se opone todo el mundo se opone todo el mundo tío y que podemos mirar mira la policía secreta la policía secreta parece que nadie se queja vamos a intentar aprobar de la policía secreta poco a poco tenemos tenemos bien de dinero vale ahora mismo 138,2 millones de pib hemos recuperado un poco de nivel de vida bueno estamos haciendo dinero a pesar de que estamos construyendo todo a tope y hay moviditas por ahí y hay moviditas hay moviditas hay moviditas estados unidos están en guerra con españa por ejemplo movidita número uno movidita número dos revuelta de alemania comunista lo que es la vida gran bretaña también está metido en sus propias movidas francia es el único que parece que no pero escandinavia también escandinavia también tiene una revuelta comunista no sé está todo ahora mismo como un movidito sabes como movidito igual igual deberíamos de aprovechar esto para seleccionarnos a venezuela igual esto nos da 12,6 de infamia y tenemos 75,8 bueno a ver el margen lo tenemos desde luego para seleccionarnos ya venezuela lo que pasa es que tío creo que es un buen momento por el hecho de este de que está todo el mundo como entretenido y a lo mejor nadie se mete y me dejan tranquilo lo cual sería raro teniendo en cuenta la partida pero bueno quién sabe quién sabe vamos a intentarlo no vamos a intentar aleccionarnos venezuela a ver qué pasa espero que nadie se meta objetivo de guerra de venezuela me da igual me da igual debería ser una cosa también más o menos rápida revolución en el salvador eso a nosotros nos da igual feminismo en difusión las dos diplomáticos con benba no sé ni que dónde cojones estas benba pero muy bien muy bien benba enhorabuena por por haber declarado interés aquí en américa del sur muy bien muy bien seguimos en el rango 8 de gran potencia vale así que seguimos dentro de las grandes potencias mundiales hemos mejorado un poco los sectores de construcción ya los tenemos todo a tope y tenemos 580 puntos de construcción así que bueno pues normal normal estamos aquí construyendo puertos ferrocarriles un poco por todas las zonas nuevas que hemos conquistado que les hace falta vale les hace falta una manita de de infraestructura a toda esa zona entonces estamos construyendo y unos puertos para intentar mejorar las infraestructuras en todos esos sitios también sacar unos cuantos más convoyes por si acaso vale mira otra estados unidos se declara neutral bien se ve que la guerra con españa ya no no quiere más fiesta que con eso le vale está bien está bien lo que tenemos son dos frente lo que tenemos son dos frente y tenemos que reclutar en los andes en los andes no tenemos ningún general tenemos que reclutar uno nuevo tenemos topografía intolerante contacto y especialista en bosque vamos a poner al de los andes dónde está este muchacho además lo tenemos que ascender lo tenemos que ascender y creo que todo lo demás ya está en todos los demás si todo lo demás están están ya bajo el mando de algún general perfecto perfecto tenemos tenemos como ciento 5 107 batallones 107 batallones no es una locura pero bueno teniendo en cuenta de dónde venimos no está tan mal tampoco y sí que están bastante avanzado también nuestro ejército eso también es importante a ver venezuela vamos a empezar vamos a empezar no sé qué frente este de aquí supongo 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 que sí porque sí verdad la capital la capital la capital era zulia la capital era zulia y entonces vamos a traer más gente aquí vamos a traer más gente a este frente vale y los otros los vamos a traer a este de aquí abajo vale estos que tienen un ejército más pequeñito los vamos a traer aquí al costado y vamos a poner como objetivo del ejército zulia hay zulia vamos a designar zulia como objetivo y entonces empezamos el frente y directamente intentando conquistar zulia bueno no debería de darse mal vale los buques blindados siguen un poco caro pero bueno ahora mismo como como tampoco tenemos mucha burocracia estoy bajando estoy bajando os lo diré estoy bajando la institución está la del ministerio de seguridad laboral porque no tenemos burocracia para todo esto tío con la cantidad de sitio que estamos incorporando es una locura es una locura total es una locura absoluta bueno parece que nadie se va a unir a venezuela así que efectivamente hemos escogido un buen momento para esto ha estado bien ha estado bien nos hemos escabullido por ahí y hemos sacado un buen momento para para poder atacar a venezuela y anexionarlo nada mal parece que esto va a salir redondo que nadie se va a unir ahí está ya está la fase de guerra perfecto el resto de gente se declara neutral que no en bretaña imperio francés mola mola me van a dejar anexionarme venezuela gratis eso va a estar bien bueno a ver gratis algún argentino a morir pero entenderme por lo menos sin enfrentarnos a una gran potencia tienen veintinueve ejércitos de defensa esto no debía ser mucho muy problemático rusia se declara neutral los estados libres también perfecto perfecto parece que está todo en orden no no creo que tenga ni que subir los salarios militares ni nada aunque bien podría estamos haciendo banco venga a las armas a las armas rusia se declara neutral perfecto aquí vamos a tener la primera batalla y la otra el otro frente el otro frente porque no lo veo se ha cerrado se ha cerrado el otro frente no creo que se han quedado aquí como todos en un mismo frente al final si se ha cerrado el otro frente no sé si al designar objetivos de guerra o qué maniobra cuidadosa contra pifia tiene tiene 130 de defensa tú a vale tiene el raco un 10% más por el raco de estrategia defensiva del comandante bueno le vamos a aplastar por números pero no es muy divertido hacer esto no es muy divertido tener que atacar contra 130 de defensa a ver lo único es que como tenemos más números pues lo vamos a ir aplastando pero uff dolor dolor fuerte dolor fuerte si pasamos también la policía secreta pues hombre nos va a venir bien nos va a venir bien la verdad la ley de la policía secreta menos radicalismo por movimiento político menos velocidad de progresión de revolución y de secesiones además de menos 5 por ciento de impacto de represión en los grupos de interés va a estar bastante bien va a estar bastante bien y tenemos que bajar la institución como digo porque es que la burocracia tío la tenemos muy mal la burocracia la tenemos muy mal y está encima le sale camuflaje tío mira ya se ha reducido la inversión y ya tenemos vale ya tenemos burocracia positiva ya tenemos burocracia positiva mientras el gobierno se prepara para aprobar la ley de la policía secreta nuestros agentes han capturado un espía español lo que va en detrimento de nuestra debilidad la confianza en su país nuestra gente debe saberlo menos 20 por ciento de tiempo de promulgación más 10 por ciento de probabilidad éxito y empeoramos las reacciones con españa en 30 o es una información bastante útil que no debería salir a la luz menos 10 por ciento de tiempo de promulgación más 20 por ciento de probabilidad éxito empeoramos las reacciones con españa en 50 y las fuerzas armadas ganando de aprobación va me gusta la aprobación de las fuerzas armadas a estas alturas supongo que es irrelevante ya bueno pues como digo le estamos aplastando por números le estamos aplastando por números porque nos están desmoralizando bastante más tropas pero bueno tenemos la suerte de que tenemos más ejércitos y como tenemos más ejércitos pues eso es lo que cuenta ahí ejercemos nuestro poder maniobra sorpresiva contra agotamiento estamos terminando esta batalla esta de aquí también ya hemos cerrado que aquí se había formado un pequeño frente doble y yo no sé de hecho si ya podemos anexionarlo si ya quiere vale perfecto pues venga vamos vamos a no alargar esto para nada ahí está anexionamos venezuela todo eso ahora argentina ya sólo nos queda bolivia por anexionarlo todo lo demás lo tenemos ya anexionado cojonudo cojonudo se nos ha puesto el infamio en 82.2 es verdad pero pero bueno y ahora deberíamos de intentar a ver si podemos integrar algo esto todo esto carísimo está lo mejor sí y bolívar también supongo pero todo lo demás en la guayana venga todo lo demás es muy caro todo lo demás es muy caro de anexionarse muy muy caro pero bueno no importa no importa 38,1 millones de población eso es lo importante tío 38,1 millones de población eso es lo que mola eso es lo que mola el acceso al mercado bueno va a estar un poco fastidiado vale va a estar un poco fastidiado también la agitación y eso por no ayuda lógicamente el tema infraestructura pero bueno la capital tiene un poco de todo la capital tiene un poco de todo un poco así repartidito mira azufre carbón madera un poco de caucho plantaciones de café pues va siendo hora de anexionarse bolivia no yo creo que sí yo creo que ya nos podemos ir anexionando bolivia que es de lo único que nos queda así que vamos a intentar anexionar súbditos si venga a ver qué pasa para adelante para adelante empezamos la jugada diplomática despausamos ya está tenemos 161 millones de pib 65,1 ya la alfabetización 16,7 de nivel de vida lo que nos falta es prestigio vale porque tenemos más pib por ejemplo que eeuu más pib bueno si más que los estados libres más que españa más que la república británica bastante espectacular y tenemos más nivel de vida que todos ellos vale más nivel de vida que todos tenemos más nivel de vida que españa más nivel de vida que francia que alemania que rusia que los países bajos sólo nos supera persia no ver si hay oregón pero vamos de las grandes potencias somos los que más nivel de vida tenemos y el tercero no el cuarto quinto quinto quitando min pero bueno min no gran potencia pero bueno da igual quinto cuarto depende como quieras verlo el problema que nos falta prestigio pero quitando el prestigio tenemos todo lo demás tío mira inmigración finesa a córdoba perfecto perfecto ahí tenemos unos cuantos esquimales que vienen para córdoba y aparte pues todo lo demás sigue creciendo aquí la industria vale esto seguimos aquí construyendo tenemos 667 puntos de construcción que no está nada mal hacemos un porrón de dinero tío a pesar de todo tengo puesto los impuestos en medio podemos bajar los impuestos vamos a bajar los impuestos vamos a poner los impuestos en bajo y hacemos un porrón de dinero me parece bien poner los impuestos en bajo y subir un poco más el nivel de vida incluso pues ahí está comienza la guerra comienza la guerra y no se ha metido nadie así que parece que a estas alturas a nadie le importa bolivia lo cual a mí me viene muy bien y hombre desbloqueamos la formación de suboficiales vale 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 y las estrategias de vía marítima cojonudo con un nudo estrategias de vía marítima para las bases navales espera tu momento para las bases navales estrategias de vía marítima aquí perfecto más ataque más defensa cojonudo cojonudo y no sé qué más podríamos investigar tío no sé si investigar algo de producción o algo porque no queda mucho tiempo en verdad no queda mucho tiempo seis años nada esto no me va a dar tiempo en la vida el teléfono a lo mejor si la cinta transportadora eso puede darme tiempo eso puede darme tiempo la propaganda de guerra puede ser todo lo demás ya son siete años en mucha tela y en sociedad en sociedad los ascensores son 27 meses la acuñación también planificación centralizada alianzas multilaterales la película hombre la película nos da más cinco por ciento de prestigio lo podríamos pillar simplemente por eso por el bus de cinco por ciento de prestigio verdad total ya no creo que vayamos a ningún lado a lo mejor las cintas transportadoras puede ser liberar un poco de mano de obra puede ser a cambio de petróleo herramientas y electricidad también puede estar bien la cinta transportadora no lo tengo muy claro que hacer sabes que creo que vamos a ir por película vamos a ir por el prestigio vamos a tirar por película no nos queda mucho tiempo y tirando por película por lo menos sabemos que conseguimos el bonus fijo porque lo otro no quedando tan poco tiempo no sé si le voy a sacar mucho provecho a las cintas transportadoras pero al prestigio siempre al prestigio siempre le vamos a sacar provecho avance rápido contra terreno cartografiado acorazado monocalibre en difusión vale perfecto estamos reventando en ataque si estamos reventando estamos haciendo bastante más daño estamos haciendo bastante más daño sí señor tenemos más o menos la mitad de muertos que ellos y bueno no tanto como la mitad pero por ahí de heridos también sin embargo estamos teniendo más desmoralizados claro al estar atacando es un problema pero mirad nuestras tropas tío contra las tropas regulares bastante gráfico no bastante gráfico de cómo está yendo la batalla uo atrincheramiento atrincheramiento no mola tener que enfrentar antes de atrincheramiento no es una cosa que muere nada le quedan seis batallones de todas formas sigue bajando le quedan dos cas de tropas camuflaje tío la madre que lo parió todo le sale en bonificadores de defensa bueno todo el rato todo el rato la ley está en fase de votación con un 48% de probabilidad de éxito espero que la podamos aprobar es básicamente una moneda caracruz ahora mismo espero que la podamos aprobar sin más historia y tengamos la policía secreta ahí todo lo demás 17 de nivel de vida tío acabamos de alcanzar 17 de nivel de vida 17 de nivel de vida y casi 170 millones de pib no va nada nada mal yo estoy muy contento porque al final nos hemos convertido en la gran superpotencia de américa del sur incluso de américa en general incluso de américa en general ahora mismo somos más potencia que estados unidos más potencia que todos no más que canadá por supuesto más que brasil brasil creo que estaba en el puesto 20 o algo así ha bajado bastante brasil ha pegado un buen bajón está en el puesto 19 vale lazo diplomático en el ras británico que por cierto archi ostras 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 estados unidos se ha lanzado contra el imperio francés what the fuck ok por cierto aquí ha ocurrido una aberración y es esto la república británica mirad que aberración tío y revuelta capitalista ahora mismo mirad que puñetera mirad que aberración mirad que puñetera aberración para flipar tú para flipar en colores buenos acaba de surgir una segunda batalla y me sale mala visibilidad tío contra buena visibilidad pero esto qué es qué clase de bromas esta oh my tío tío un poco de por favor no tiren mala visibilidad contra buena que eso es una desgracia humana la madre que lo parió cuando cambia esto en dos días en un día bueno a partir de ahora ya puede empezar a cambiar empieza a subir la probabilidad de que cambie la condición de batalla espero que cambie rápido maniobra sorpresiva a ver qué me sale a mí tío línea de suministro interrumpida cojonudo claro que sí claro que sí españa está importando mira españa está importando automóviles desde argentina eh el argentomóvil a tope transformar dominio en indochina de españa tío seiscientos siete puntos de construcción dan pa mucho eh dan pa mucho y por fin estamos perdiendo un poco de dinero y es que casi lo agradezco porque teníamos la reserva de dinero a tope tío ni bajando impuestos ni nada o sea yo casi que lo agradezco eh casi que agradezco que empecemos a palmar un poco de pasta tampoco está mal mala visibilidad otra vez tío pero que desgracia pero este hombre darle unas gafas o algo que alguien le ayude que no se encuentra bien que alguien le ayude que es una desgracia atacando mala visibilidad contra buena visibilidad claro que sí claro que sí que problema puede haber que problema puede haber a ver el grupo de la población rural y el de la élite intelectual discuten sobre una serie de concesiones menores pero que les favorecen relacionado con la ley de la policía secreta venancio día entre otros pide una resolución sin concesión sin concesiones a ver 12 de aprobación para venancio día más 15 de atracción de colectivos y más 5% de probabilidad de éxito o un 50% de conseguir aprobación de la población rural o de la élite intelectual y un más 5% va pues nos la vamos a jugar al 50% a ver de quién conseguimos la aprobación me da un poco igual la verdad a estas alturas la verdad que no es muy importante tenemos el país ya bastante liberal bastante molón línea de suministros interrumpida bueno por lo menos no es mala visibilidad que te cuento que te cuento ya cualquier cosa nos vale cualquier cosa es suficiente estamos a punto de liquidar ya todos los batallones le queda el último batallón ya al final nos han hecho más heridos tío claro tanta buena visibilidad tanto camuflaje tanta mierda y a mí nada más que me salen desgracias pero bueno ya hemos tomado el estado de la capital esto es importante esto es importante tomar el estado de la capital era bastante importante para el tema de la puntuación y ahora ya pues seguir avanzando por aquí un poco donde dé la gana donde toque donde vaya tocando en cada momento a ver aquí tenemos otra batalla 83 contra 20 mala visibilidad otra vez tío pero este hombre es ciego o algo este hombre este hombre ciego le pasa algo con carisma defensa incondicional planificación ofensiva ideología radical no parece ciego tío no sé no sé igual igual se dedica a vender cupones y yo no me he enterado pero vaya la que está liando pifio contra trincheramiento bueno a ver que de todas formas estamos arrasando simplemente por una cuestión de números pero vale que tampoco es mucha magia esto pero tío por el amor de dios a ver cuando quieran aceptar la anexión a bolivia porque me vayan contando acceso al mercado en jujui ya lo que pasa es que en jujui no tenemos mano de obra ninguna en jujui no tenemos mano de obra tío la gente no quiere venir a jujui qué pasa con jujui qué pasa con jujui que la gente no quiere venir no me parece bien no me parece bien pero no podemos liberar mano de obra de ningún lado no no podemos liberar mano de obra de ningún lado adiós que se vamos a construir el ferrocarril pero vamos lo veo complicadete y en la paz en la paz ya se están construyendo un par de ellos ahí ya lo tenemos todo controlado bueno batalla a ver atrincheramiento contra maniobra cuidadosa hombre por fin salió algo positivo maniobra cuidadosa no está mal no está mal teniendo en cuenta el camino que llevábamos me conformo con eso sabes tampoco vamos a pedir aquí la vida pero me conformo con que no sea negativo contra positivo más tasa de mortalidad menos baja menos pérdida de moral bueno 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 más o menos está controlado no seis batallones ya se están desmoralizando le quedan cinco vale y aquí acababa de ver una guerra o algo ahí había un festival ah bueno claro lo de francia contra estados unidos lo de francia contra estados unidos estados unidos está como una puta regadera se han exiliado aquí alguien de zulú revuelta contra la república británica yo que sé tío ahí tienen monta un festival del humor vale acabamos de aprobar la ley de policía secreta cojonudo cojonudo ley de policía secreta aprobada bien 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 esa era importante esa era importante y ahora ya todas las que quedan nos van a crear problemas ahora ya todas las que quedan que nos interesan el multiculturalismo todavía nada aquí la expresión protegida cabreo un poco a todo el mundo fuerzas armadas iglesia católica pequeña burguesía terrateniente esto cabreo a los industrialistas y a la élite intelectual la educación primaria obligatoria y ya aquí no tenemos más nada que poner bueno la pensión por jubilación podríamos lo que pasa es que nos quita un 1% de mano de obra que no nos interesa para nada perder ese 1% de mano de obra no nos interesa para nada ahora sin embargo por ejemplo la educación primaria obligatoria nos quita el penalizador de mortalidad para agricultores obreros y campesinos también nos quita los ingresos de dependientes cabreamos un poquito a la élite intelectual y a los industrialistas venga vamos a intentar aprobar la educación primaria obligatoria vamos a cabrear un poco de gente a cambio mira los sindicatos les ha sentado bien a los sindicatos les ha sentado bien esta batalla la estamos reventando también 52 contra 9 de hecho no hemos perdido ni un batallón aquí todavía aquí no hemos perdido ni un batallón atrincheramiento terreno cartografiado bueno va bien ya van un menos 15 ya van un menos 15 ya no le queda mucho para aceptar esto supongo que si ganamos esta batalla deberíamos de quedarnos ahí ya para poder dar la paz y poder anexionarnos bolivia y anexionarnos todos los suditos que teníamos antes ya por fin van a estar todos integrados en la gran argentina que esto es la gran argentina ya porque llegaba a este punto terreno cartografiado vale pifia bien 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 pifia pifia le va a repostrar a mí también bueno da igual da igual no importa no importa pifia termina de reventarles a ellos que es más importante que lo mío porque yo tengo muchos más ejércitos así que pifia contra pifia incluso eso nos viene bien dos batallones le quedan venga va ya debe estar a punto de aceptar no tiene un menos 31 mire ya acepta de hecho ya acepta anexionar bolivia venga pues vamos a proponer el acuerdo de paz y ahí está chavales anexionamos bolivia y ahora todos argentinas todo esto es argentina rango 6 de gran potencia me gusta lo que veo rango 6 de gran potencia me gusta mucho lo que veo a ver anexio intentar esto un montón bueno ahora tenemos un montón de burocracia así que supongo que podemos intentar incorporar todo esto verdad es verdad que en realidad ya no nos va a dar tiempo vale eso es verdad en realidad ya no nos va a dar tiempo pero bueno lo intentamos tampoco pasa nada 379 tíos que eso es carísimo todo esto es carísimo de incorporar igual que igual que las malvinas pero bueno las malvinas ya las estamos incorporando vamos a no calentarnos más y vamos a dejarlo así no vamos a añadir más nada vale estamos bajos en convoyes bueno ahora los recuperaremos el mercado bueno tenemos que producir un poco más de carbón y un poco más de hierro por lo que veo pero aparte de eso todo bien aparte de eso todo bien a ver carbón pues tampoco creáis que tenemos mucha opción tampoco creáis que tenemos mucha opción zulia qué cojones vamos a intentar incorporarnos zulia sé que nos vamos a quedar ahora mismo con burocracia en negativo pero bueno no importa no importa vamos a intentar aleccionarnos zulia es bastante importante también y lo otro hemos dicho hierro que hierro creo que tampoco tenemos muchos sitios ya donde crear hierro bueno nica en santiago en arequipa pero la infraestructura ahí está en la mierda en antioquía venga en antioquía y minas de plomo también es chungo esto minas de plomo chungo en lima en tucumán lo que pasa es que lima claro en lima lo estamos incorporando ahora mismo ahora mismo chungo el tema de lima por infraestructura básicamente chungo el tema de lima por infraestructura podemos liberar a lo mejor algo de mano de obra no 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 parece pero bueno quién sabe lo mismo podemos terminar liberándolo de mano de obra mira esto nos va a dar más dinero no parece parece que todo va a estar bien configurado verdad ah mira aquí las sierras mecánicas vale sierras mecánicas producción de madera dura en los muelles de pesca también los vagones refrigerados vale vale las minas de oro nada las balleneras las plantaciones de ar mira los tractores también podemos con los tractores vale las de tintes están bien las plantaciones de azúcar también están bien vale pues no podemos cambiar mucho más no podemos cambiar mucho más aquí para liberar un poco más de mano de obra pero bueno yo creo que con eso vamos bien pasamos a tener 769 puntos de construcción 185 millones de pib 17,1 de nivel de vida y 43,1 millones de población nada nada mal gran potencia número 5 gran potencia número 5 por encima de españa de gran bretaña jajaja ok ok y ya está venga vamos a poner a todo el mundo en infantería de pelotones infantería en pelotones artillería de asedio reconocimiento motorizado vale vamos a cambiarlo todo ahí está las bases navales pues lo podemos poner con monitores todo y tomar por saco va a subir mucho el precio va a subir mucho el precio de los buques blindados bastante pero bueno vamos a ponerlo que demonios da igual aquí tenemos todo mejorado vale puerto ferrocarriles bueno es que ahora mismo precisamente los barcos de vapor no estamos produciendo mucho no vamos a calentarnos tanto no vamos a calentarnos tanto como para cambiar eso y las radios vamos a ver si podemos importarlas no puedo importar radio por qué bueno primero que no hay nadie que venda sin cantidad no hay nadie que venda radios en cantidad eso es un problema eso es un problema que nadie venda radio es que estamos en el 34 no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo a cambiar la tecnología nada no me va a dar tiempo 21 meses no me va a dar tiempo 12 por 2 24 estaría demasiado apretado demasiado apretado no me va a dar tiempo yo creo ya pero no podemos importar radio porque nadie me vende radio básicamente no podemos importar radio porque nadie me vende radio y aunque me vendiesen me venden una aunque me vendiesen me venden una no es relevante para nada vale desbloqueamos el feminismo que esto nos estaba llegando por difusión esto nos estaba llegando por difusión cojonudo cojonudo tiene una buena proyección ahí una buena proyección del ejército revuelta en el caribe nos llegan los cepelines bueno tampoco es una cosa como muy loca no es una cosa que nos vaya aquí a volver locos las radios es que no nos da tiempo tío ni de coña no nos da tiempo ni de coña podríamos intentar petar de universidades pero creo que no cambiaría mucho por los teléfonos venga va vamos a intentar perder el avance a ver si podemos poner los teléfonos en algún momento venga vamos a sacrificar el prestigio eh soy consciente de que eso puede hacer que lleguemos a menos rango dentro de gran potencia o que bajemos de rango pero bueno no importa el hecho es tener el ejército funcional no creo que es más importante vamos a poner un buen puñado de universidades a ver si con eso también ayudamos un poco y hombre la educación primaria obligatoria de momento una proyección de éxito un 20% no es muy loco la verdad no es nada nada loco pero bueno vamos a ir aguantando 17 de nivel de vida ostras se ha liberado pueblo si señor se ha liberado pueblo y nueva francia ok ok Canadá se ha hecho independiente Canadá se ha hecho independiente espectacular alemania el imperio francés la ley ha pasado la fase de estudio mira vale gente hay un pequeño cambio me acabo de dar cuenta de un problema aunque ya hemos avanzado un poco en la producción del teléfono la producción de radio está aquí abajo vale entonces no me sirve la producción de radio está aquí abajo no vamos a llegar a hacer las dos ni de coña así que he devuelto esta película vale para conseguir un poco más de prestigio ya está eso es lo que vamos a hacer lo vamos a dejar así y punto porque no me da para conseguir las radios no me da para conseguir las radios y nadie las vende es una desgracia es una desgracia que nadie las venda pero bueno como nadie las vende pues tampoco le podemos hacer mucho más sabéis tampoco podemos hacer mucho más vamos a volver a películas y por lo menos sacamos esta bonificación de un más 5% de prestigio que nos va a venir bastante bien pues nada gente lo dejamos por este episodio vale en enero del 35 y volvemos para el último episodio con el último año de la partida y ya está y con eso yo creo que cerramos porque no creo que hagamos mucho más vale la verdad que no creo que hagamos mucho más tendría que devolver el ejército para poder atacar o poder hacer algo ahora mismo tendría que devolver el ejército al nivel anterior tendría que volver a infantería de trincheras básicamente tendría que volver a infantería de trincheras porque aquí no tenemos radios no tenemos radios entonces creo que ya no voy a tocar más nada no creo que no creo que libremos más guerras la verdad creo que así vamos a estar bien y podríamos cerrar así en principio a no ser que haya algún cambio o alguna cosa que me haga me haga lanzarme el ataque no creo que merezca la pena porque atacar brasil que sería lo único que me apetecería atacar brasil tiene el problema de que se uniría rusia vale rusia tiene 720 más batallones más 879 no digo que no le pueda ganar a rusia que igual le puedo ganar a rusia el problema es que no vamos a acabar dentro del tiempo de la partida da igual aunque lance la guerra contra brasil es imposible que acabemos durante la partida y las indias occidentales las indias occidentales podríamos las indias occidentales podríamos igual podríamos hacer eso para el último piso de intentar conquistar esto de aquí de las islas de las indias occidentales esta parte de aquí igual eso sí lo podemos hacer y lo dejamos por ahí bastante molón no esto también son de las indias occidentales sí pues eso no lo descarto eso no descarto que podamos hacerlo pero lo de brasil es imposible por por tiempo vamos no es por otra cosa es por tiempo va a ser totalmente imposible así que lo dejamos por aquí y volvemos en el siguiente para el último episodio de la serie espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao